Cuando se habla del don de la canalización, hay muchas formas en las que el don puede hacerse evidente y puede cobrar vida, por así decirlo. Puede ser que una persona tenga varias formas de hacerlo o una sola. En mi caso, yo recibo mensajes de Los Ángeles principalmente de forma... no escucho una voz tal cual, simplemente de pronto sé algo. Me va llegando información que nunca leí, que nunca escuché, que nunca había percibido en esta realidad y de pronto me llega. Entonces, muchas veces la escribo para no olvidarla. Sin embargo, el escribir no es... o sea, es como el resultado de la canalización. La canalización sucede porque la información llega a mí porque puedo percibirla. Hay personas que pueden ver, que son más visuales y que pueden ver a los seres de luz en las diferentes formas en las que se hacen evidentes y presentes. Hay personas que sí escuchan, que tal cual es como una voz, como si estuviera una voz en off en un micrófono y escucharan esa voz de Los Ángeles o del el ser que canalicen. Y entonces estas son como las principales formas en las que vamos canalizando mensajes de los seres de luz. Aquí es importantísimo decir que hay personas que tienen el don de canalizar mensajes para otras personas, que es mi caso. Yo puedo canalizar mensajes para alguien más si me da permiso. Obviamente, pues me pongo en una postura y en una situación en la que puedo ir yendo hacia adentro, entro a un estado meditativo, generalmente es con los ojos cerrados, cierro los ojos y empiezo a hablar. Entonces mi cerebro no me está diciendo qué decir, están hablando a través de mí. Esa es una forma de canalizar que es la que más conozco en mí y en otras personas. Y hay muchas personas que tienen este don, hay muchas personas que pueden recibir mensajes de Los Ángeles. Sin embargo, importantísimo decir que todos podemos recibir los mensajes de nuestros propios ángeles. Los ángeles, como ya dije, son seres de luz que nos acompañan en esta encarnación, que nos acompañan a vivir los procesos que el alma eligió vivir y que nos guían hacia el camino más luminoso para nuestro ser. Y entonces cuando les pedimos información, cuando les pedimos que intervengan, nos estarán llevando a ese lugar. Entonces así no tengas el don de canalizar para otras personas, de recibir mensajes para otras personas, sí o sí tienes el don de canalizarte a ti mismo, de recibir tú mismo mensajes de tus seres de luz, mensajes de tus ángeles. ¿Y cómo puedes hacer esto? Desde el corazón empieza a pedir que te muestren. Empieza a pedir que te muestren la forma en la que se van a ser presentes en tu vida y en la que van a darte mensajes a ti. Los ángeles y los seres de luz tienen formas muy peculiares y muy lindas y muy divertidas muchas veces de hacerse presentes y de hacerte llegar mensajes a ti de la forma en la que tú los vas a escuchar, en la que tú los vas a percibir y en la que vas a poder codificarlos y darles un significado. A veces es a través de sentimientos, a través de impulsos. Tu intuición te habla todo el tiempo y a veces es tu ser superior hablándote y a veces son los ángeles diciéndote vete por aquí o más por aquí o mejor aquí ni te metas. A veces puedes abrir un libro y tal cual el mensaje que te sale es lo que tenías que leer en este momento. A veces otras personas funcionan como canales para nosotros. Como yo contaba en mi historia, muchas personas fueron canales y han sido canales de los ángeles y del universo para mí. Cuando alguien te hace llegar un mensaje, por supuesto aquí también hay que ser inteligentes, hay que meter nuestra propia inteligencia y nuestra propia intuición. No porque alguien te lo diga ya es una verdad absoluta y no porque alguien te lo diga ya tiene que ser tu verdad. Hay personas que pueden decir que te están canalizando algo y si no te hace sentido de todos modos simplemente no lo tomes. Entonces formas en las que los ángeles pueden hacerse presentes y pueden hacerte llegar mensajes, hay muchísimas. Importantísimo es que lo pidas, que te abras. Ellos siempre dicen que ellos respetan el libre albedrío. Si tú no les pides que se hagan presentes, si tú no les pides que te den mensajes, ellos están presentes porque siempre están aunque no los veamos. Sin embargo no van a hacer cosas para que percibas esa presencia. Entonces si así lo sientes, desde tu corazón simplemente pide que te muestren, que te muestren cuál es el mejor camino, cuál sería la mejor decisión para ti, todos los involucrados en cierta situación en la que te encuentres, que te muestren cómo sería la mejor forma de actuar ahora. Y ábrete, abre más de tus cinco sentidos porque muchas veces nos dicen que tenemos cinco sentidos y en realidad tenemos más. La intuición, la forma en la que a veces sientes un sentimiento en la boca del estómago o en el pecho que te dice esto no tanto o alguna energía que te hace voltear a cierto lugar. Así fue como los ángeles empezaron a comunicar conmigo. Y sé que esto a lo mejor puede sonar muy loco, pero así es, es verdad. Cuando yo empecé a canalizar los mensajes de los ángeles, después de este tiempo y de estos mensajes que me llegaban como de Sofía, tú tienes el don de canalizar y después esto lo vas a compartir y tal, yo le empecé a pedir a los ángeles que me dieran respuestas. Algo que puedes hacer es la escritura inspirada. Puedes tomar una pluma, un papel y decirles y pedirles que escriban a través de tu mano. Y te puedes sorprender muchísimo cómo esa información no pasó por aquí, no pasó por tu mente ni por tu razón, simplemente usó tu cuerpo como un canal. Y otro ejercicio que yo empecé a hacer era escribir preguntas que tenía para ellos para ver cómo me respondían. Y como que en la práctica me fui dando cuenta que cuando hacía preguntas de sí o de no, me respondían tal cual moviendo mi cara. O sea, cuando era así, yo sentía como si alguien me hiciera así a la derecha y no así a la izquierda. Y obviamente era muy loco porque no me daba miedo, pero pues sí me sacaba de onda un poco porque era como algo que nunca había percibido, algo que nunca nadie me había dicho que podía pasar. Y así fue como primero empecé a recibir sus mensajes, después ya es como de una forma mucho más compleja y completa en donde me llegan mensajes completos, no nada más sí y no. Pero ese fue el inicio. ¿Y qué tuvo que pasar para que eso sucediera? Que yo me abriera a la posibilidad de que eso sucediera. Entonces te invito, si así lo sientes, a abrirte a la posibilidad de que eso suceda de la forma en la que se sienta bien para ti y que empieces a percibir la forma en la que precisamente tus ángeles están contigo y te acompañan. También ahorita me gustaría compartir que existen ángeles que están contigo desde tu nacimiento hasta que trasciendes en esta encarnación. Y generalmente son de uno a cuatro, que son como los que te acompañan todo el tiempo. No es que si tienes más, estás más cuidado ni nada. Eso es como un tema de geometría sagrada dependiendo a lo que vienes a hacer. Es como el número de seres que te acompañan para ayudarte a cumplir con esa misión. Por ejemplo, yo tengo tres y me han explicado que muchas personas que tienen tres es porque venimos a crear algo como de lo intangible a lo tangible. Por ejemplo, un arquitecto haría lo mismo. O sea, las bajo y las escribo, las comparto de manera hablada. A lo mejor alguien que diseña algo está haciendo lo mismo. De lo intangible, del mundo etéreo, traigo algo a lo tangible. Estos somos muchísimos. Gente que crea cosas nuevas somos muchísimos. Si no es que todos en algún momento de nuestra vida, pero si principalmente eso es tu misión, vas a tener probablemente tres ángeles que te acompañan. Y después están los ángeles que llegan en momentos cruciales de vida. Estos ángeles son, por ejemplo, los que llegan a acompañarte si estás viviendo un duelo, si estás viviendo, si estás emprendiendo, si estás empezando un nuevo camino. Llegan como más apoyo, tal cual apoyarte y acompañarte en este proceso que estás viviendo, en este momento crucial en tu vida. También están los arcángeles que son como que ahí están. Ellos dicen que en su mundo no hay jerarquía. Entonces no lo explico tanto como que están arriba o abajo. Simplemente son energías que tienen como cierta misión específica. Por ejemplo, el arcángel Miguel, que es el arcángel de la protección, el arcángel Rafael de la sanación. Y todos estos son conceptos. Los ángeles siempre me explican que ellos a veces adquieren estas figuras, como esta figura que a lo mejor cuando piensas en ángeles es la primera que viene a tu mente, que es como esta figura con alas. A veces son colores, a veces son vibración. Y eso simplemente es para ayudarle a la mente humana a codificarlos, a mirarlos, a entenderlos, a percibirlos y a darles como un sentido de realidad. Pero ellos no son eso. Ellos son infinitos y cobran estas formas para ayudarnos a nosotros en la experiencia humana, a percibirlos y a codificarlos.